A partir de cenar del cable. Siguiendo la tradición, algunos moteros han recorrido cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Pues venimos de Jaén, todos los años. ¿De Castellón? De Donosti venimos. Porque había muchas ganas de volver a la concentración invernal. Las ganas de venir a Valladolid siguen estando, eso sigue estando ahí. Lleva de retraso un año ya. Pero este entusiasmo no les impide ver otros aspectos. Otros años, cuando nada más llegar, esto ya estaba montado y ya estaban dando el caldito y tal. Y acabamos de llegar y está todo cerrado. Yo creo que este año no será como los anteriores, pero poco a poco, si las personas quieren volver a lo que era, yo creo que se conseguirá. Esto es un parche quiero y no puedo. Pero bueno, es lo que hay. Además, los moteros son conscientes de toda la polémica que ha girado en torno a esta cita. Es una pena, ¿no? Que por unos intereses económicos, por un lado, y otros intereses que no sé yo a qué se deben, pues se haya llegado a esta situación. No sé por qué ha habido esta trifurca que ha habido entre el motoclub y el ayuntamiento, no lo entiendo, pero imagino que será como siempre. Temas de intereses y ya está. Y todos coinciden en que era necesario recuperar la concentración motera invernal más importante de Europa. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!